Creo que Aleska se siente defendida por los hombres, o sea, desde el primer momento la gente de agua la agarró y ella se siente como protegida entre toda la manada. De que tome ventaja de eso, tal vez sí, puede tomar ventaja y obviamente se siente protegida y obviamente nadie la va a votar por eso. Y eso la hace fuerte, es su estrategia y se respeta, creo que es inteligente. Allá es una mosquita muerta y detrás de esa mosquita muerta y de esa cara de ángel, como dicen las barbies de plástico, se esconde una falsedad. Aleska se rodea de hombres porque los intenta manipular y los utiliza. Ahorita se acerca a mí de una manera muy extraña y rotundamente de la nada. Feliz, ¿por qué regresaste? Ya, pero no puedo. Esto es un juego, pero fuera de esto te tengo muy sorpresa. Ahí se se ponen bravos porque te hablo. Aunque me miras y sonríes ya es suficiente. Yo lo sé. Igual tú lo haces, pero bueno, digo nada, pero sí, creo que hemos comunicado mucho. Pues les servirá con algunos, pero no les sirve con todos y no soy uno de ellos. Rodiarse de hombres, ya sea coqueteándoles o de una forma amistosa, pero sí es su estrategia para que no la nominen, para que la cuiden. ¡Gracias! Rodiarse de hombres, ya sea coqueteándoles y no la nominen, para que la cuiden. ¡Buenas amistades! ¡Buenas amistades!